Ellos son amigos desde niños, se conocen desde pequeños y juntos han triunfado en el mundo de la música. Se trata de Dylan y Lenny y Super Latina los puso a prueba. ¿Cuántos se conocen realmente estos dos amigos y compañeros de aventura? Vamos a conocerlo en esta nota. Y otra vez en Super Latina tenemos a los chicos Dylan y Lenny, pero yo les quiero decir una cosa. A mí me habían dicho que se venían como en premio juventud. Mira, mira, yo creo que hace un poquito de frío aquí si nos quitamos las camisas. Bueno, y ahora quiero ver cuántos se conocen estos chicos porque yo digo que es como un matrimonio esto. Ustedes se pasan todo el día y duran más a veces que los matrimonios, ¿no? No, 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 esto es un matrimonio. Difuncional puede ser, funcional no sabemos, pero es un matrimonio. Tantos horas y tantos años juntos se deben conocer. No, claro, es funcional. Definitivamente aquí lo que pasa es que nosotros no nos conocimos hace cuatro años, sino llevamos una amistad de hace 15 años. Nos conocemos en nuestras altas, en nuestras bajas, nos conocemos en las buenas, en las malas. Yo sé lo que le molesta a Dylan. Vean, de hecho, a Carlos, porque es un hombre de pila, él sabe lo que le molesta a Julio. Nuestras familias son una. Hay demasiada química. Yo creo que eso es parte también del éxito que hemos tenido y de la aceptación que ha tenido el público con el proyecto, que cuando nos ven Tarima ve esa química y saben que va más allá de solo música. Y justamente por eso ahora nos vamos a hacer el reto de viceversa, que uno nos hable del otro. A ver si descubrimos una faceta oculta o si nos hacemos sorprender el uno del otro. A ver, ahí vamos. A ver, la mejor virtud de tu amigo. Guau, un líder. Perseverante, luchador. ¿El peor defecto? La cara, la cara. A mí a veces te acento. No, no, porque a veces son defectos que son atributos realmente también. A veces que quiere hacer tanto por muchas personas que a veces hasta se olvida del mismo. Y yo entiendo que a veces no de ese 100%, estando pendiente a que los otros que los rodeen den ese 100%. ¿Workaholic sería? Workaholic. ¿Y por acá? Workaholic también. ¿Qué combinación? Ustedes se potencian entonces. No, no, realmente yo creo que esto no hay ningún tipo de protagonismo en este dúo. Todos estamos centrados en las energías, en que somos una unidad con mucho poder cuando estamos juntos y que la gente así lo ve. Complétame la frase. Me doy cuenta que mi amigo está enojado porque... Se pone rojo, las orejas se le ponen rojas. Se le ponen rojas, las orejas. Yo sé cuando le estoy molesto. Y por aquí me doy cuenta... Yo tengo orejas que no se nota. Hay que dejarse el pelo largo, ¿no? Sí, yo debería, yo debería. El pana mío le para la trompa y levanta las cejas. ¿Cómo se conocen ustedes? Bueno, cuando le gusta a una chica, ¿se le nota por qué? Ah, la salamería, como decimos en Puerto Rico, el coqueteo, el coqueteo, eso se nota. La mentira, la mentira. Sí, sí, la mentira. El juego, el juego. Y por acá... Se muerde los labios, hace esto. Chica, satén. Si chica que vea a Dylan Molino se los labios al frente de ella, tiene alguna oportunidad. Bueno, a la hora de pagar, ¿tu amigo paga? Cuando viene la cuenta, ¿paga o esconde la billetera? No, 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 en eso él no tiene ningún problema. Él no es que a ti más realmente... Como vuelvo y te repito, él siempre está pendiente, no tan solo a él, sino a las personas que nos rodean. Y te diría que la mayor de las veces, el pana mío es el que saque el billete y paga. Ah, bueno, que nos invita a comer ahora, ¿eh? Eso es mentira, eso es mentira, gente. ¿Y tu amigo paga o esconde la billetera? Él es tú, decime, el que paga. No, aquí siempre se paga, el que tenga paga. Y a mí me gusta a veces dejar la cartera también, de vez en cuando, escondía y todo el mundo... Aquí no hay ese problema, gracias a Dios. Bueno, y ahora ustedes seguramente se llevan muy bien, pero habrá sus momentos donde no se ponen de acuerdo. Tú, amigo, ¿cuenta hasta 10 o explota? Yo creo que él aguanta mucho, él aguanta mucho, pero explota. Pero aguanta, aguanta bastante. Cuenta hasta 20 al menos. Cuenta hasta 20, pero cuando cuenta hasta 20 es para explotar por 100. ¿Y por aquí? No, el pana cuenta hasta 5. Explota más rápido. No hay que meterse por acá, no hay que meterse. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar hoy, por dejarnos jugar, meternos un poco en lo que es la intimidad de esta sociedad que además de ser submusical es una gran amistad. Así que les deseamos todo el éxito del mundo aquí en Superlatina. No hay que meterse por acá, no hay que meterse por acá, no hay que meterse por acá. No hay que meterse por acá. No hay que meterse por acá, no hay que meterse por acá. No hay que meterse por acá, no hay que meterse por acá. No hay que meterse por acá. No hay que meterse por acá.